Aquí estoy, está en vivo, está en vivo, no voy a ser la loca que no veo nada A ver, hola A ver, ¿quién se conecta primero chicos? La persona primero en conectarse, por favor, tiene que compartir el video, ¿ya? Hola chicos, buenas noches, ¿cómo están? Les saluda Ruth Vázquez del grupo Cajamarquina Bonita A ver chicos, vamos compartiendo el video, por favor, para que seamos más personas y así llegar a muchas, ¿ya? ¿Cómo están chicos? ¿Cómo les va su jueves tóxico? Bueno, a mí me va de maravilloso, ¿verdad? Ya Bueno, como ustedes, este, algunos, muchos de ustedes ya me conocen, este, mi nombre es Ruth Vázquez Así me encuentran en Facebook y en Instagram como RuthVázquez18 Hoy les traemos un programa súper divertido para divertirse todos nosotros, todos, todos, todos Así que chicos, por favor, compartiendo el video para que seamos más personas, ¿ok? Quiero mandar un saludo para Néstor, dice, estoy viéndote desde Arequipa Un saludo para ti, Néstor Besos, espero que estés muy bien A ver, chicos El tema de hoy es, es un tema muy bonito, este, yo sé que a todos les ha pasado, a todas las personas Ya, así que chicos, por favor, este, compartan, este, la transmisión, por favor, para así llegar a más personas Y pasarla genial, genial, genial Ya, bueno Este programa llega gracias a Marte Copa, Cevichería, Restobar, Karaoke Ubicado en Girón, La Cantuta, número 628, Capacñán, en Cajamarca Y también a la promotora y productora de eventos, The Hard Party, en Cajamarca También chicos, les recomiendo que visiten su página Y le den un like, por favor Y así nos, también nos estarían apoyando a nosotros Y también la Cevichería, El Rincón Marino, Girón, Luis Alberto Sánchez, número 135 A espaldas de la Policía de Tránsito, Fonavi 1, en Cajamarca Así que chicos, métanse a la página y van a encontrar su número de delivery Y les van a llevar hasta la puerta de su casa también Pollos y parrillas al hawaiano, ubícanos en la vía de habitamiento sur 2486, por el puente amarillo, Cajamarca Delivery, este 949-571-277 Chicos, apunten el número de delivery 949-571-277, ya Ok, a ver Quiero mandar un saludo para Jean Nelson Este, ya, bueno chicos Bueno, ya, este Bueno, como les decía El tema de hoy es A ver chicos, por favor Compartan la transmisión Compartan, compartan Para llegar a más personas El tema de hoy es Darías la contraseña de tus redes sociales A tu pareja A tu novio, a tu novia Opina llamándose al número que voy a dejar ahí O también puedes escribirnos tu comentario, ya Así que chicos Compartan la transmisión Y coméntenos Darían, este La contraseña de sus redes sociales A su novia o a su novio A ver Coméntenos Bueno, en mi caso Bueno, en mi caso yo creo que no Porque debemos tenerse confianza Tal vez Tal vez cuando tenga mi esposo Ahí sí le dé las Este, la contraseña de mis redes sociales Pero por el momento no Nika Dice Héctor Raúl Que nos está viendo desde Juliaca Un saludo para ti Chicos Para las personas que recién se andan conectando El tema de hoy es Darías La contraseña de tus redes sociales A tu novia o a novio A tu novia o a tu novio Ya, bueno Ok Voy a dejar el número ahí Para que nos puedan llamar ¿Puedes habilitar el número, porfa? Gracias Mientras Este Habilitan el número Vamos a leer saludos Dice Dice Carlos Chilcón Obvio Pero de la cuenta falsa Dice Walter Jenke Dice No, para nada ¿Tienes Instagram? Dice Iván Sí Síganme como Ruth Vásquez 18 Este Richard Dice No Jonar Jara González A la trampa Sí Dice No, chicos Yo creo que Nuestras redes sociales Son personales Quizás el día que tenga mi esposo Como les dije Ahí sí Si fueras tú Sí, linda Dice José Fuentes Dice Saludos desde Cusco Un saludo muy especial para ustedes De Cusco Un saludo muy especial para mi amiga Jacqueline Que está ahí A ver ¿Qué dice? Edgar Dice No Dice Por nada del mundo Dice Gilmer Un saludo para Jesús Que nos está viendo de Jaén Un saludo muy especial para Saludos muy especiales para ustedes Chicos Ya, bueno A ver Este Dice Carlitos Cuando hay confianza No hay nada que ocultar Pues Pues sí Pues sí Eso sí La verdad A ver Este Voy a dejar ahí el número Chicos Para que nos puedan llamar Mi nombre es Ruth Vásquez Y las personas que recién se andan conectando El tema de hoy es Daría las redes sociales No Ay perdón chicos Estoy media nerviosa Este Daría la contraseña de sus redes sociales A su pareja Por favor Dice Armando Fustamante Hola bebé Saludos Desde Nueva Cajamarca Salúdame Dice Un saludo para Armando A ver chicos Acá les voy a dejar el número Ya Nueve Ay ya me olvidé el número Ya Nuevecientos Cuatro Ocho Cuatro Uy Cuatro Ocho Cuatro Odecientos Cuatro Ya chicos Ahí les estoy dejando un número Ok Listo Ahí está Ahí está el número Para que nos puedan llamar Y así opinar Este Si podrían Si darían La contraseña de sus redes sociales A su novia Como les dije En mi caso No Pero hay algunas Muchas personas Que están bien enamoradas De verdad Así que les dan su Su contraseña Pero yo creo que Cuando Porque una vez Yo cuando Bueno en una relación antigua Di mi Mi contraseña Pero Me fue mal O sea Cuando tú Le das la contraseña De tu Facebook A tu A tu pareja Entonces él empieza a revisar Todo Todo Y cualquier mensaje Que encuentre Así diciendo Hola Hola preciosa Hola no sé qué Siempre te va a estar Este Te va a estar Este molestando Y te va a decir Este Siempre te va a estar Diciendo ¿Por qué te habla Esto y esto Y esto Así Bueno chicos Vamos a empezar Con las primeras Llamadas Ya cortó Bueno Ok A ver chicos Por favor Compartan la transmisión Para las personas Que recién se andan Conectando El tema de hoy Es ¿Darías la contraseña De tus redes sociales A tu novio O novia? Bueno también Hay algunas personas Que dan la contraseña De su De su teléfono A su Este A su A su mejor amigo A su mejor amigo Ya bueno Este Vamos a leer comentarios Dice Ruth Que linda Dice No la contraseña Es algo personal Pues sí Es personal Yo no le daría Digo Ya me pasó una vez Alexander Dice Hola buenas noches Salúdame Desde Arequipa Yo sí le daría Mi contraseña Porque no hay nada Que ocultar Gracias Saludos Pues Ay chicos Bueno sí Algunos sí Pero Como que Yo no ¿Me entienden? O sea ya me pasó una vez Y Es que las mujeres Siempre nos van a decir Hola preciosa Hola bonita Así Y nuestras parejas Siempre van a estar viendo Y Y nos van a estar jodiendo Pues ¿Me entienden? Jode Jode Van Ay Perdón Me alteré Lo siento Lo siento Bueno vamos a contestar La primera llamada Aló buenas noches Hola Hola ¿Cómo estás? Buenas noches ¿Con quién tengo el gusto? Un placer ¿Cómo estás? ¿Con quién tengo el gusto? Con Marcos Marcos ¿De qué lugar nos estás llamando? Desde Estados Unidos Nueva York Yo siempre Yo siempre Un saludo para toda mi gente Que está en Estados Unidos A ver Dígame Señor ¿Le daría usted La contraseña de su Facebook A su novia O a su esposa? Yo creo que Sí lo daría Porque cuando hay confianza Es mi esposa Mi compañera Yo creo que sí Muy bien Este Pero igual Este Aunque sea una Su fan Le va a decir Hola precioso Y a su esposa No le va a gustar No sé Bueno Quizás desea agregar algo Saludos para alguien Un saludo para Mi sobrina Emily Que vive En 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 Para Para Alguien Más Para Para Toda mi familia Que vive En Perú Yo estoy Vendo acá En Nueva York Y a En Este Tiempo Y Salud Para Toda mi familia Y salud Para Todos los Peruanos Que Pronto Vamos a salir Adelante Con esta Pandemia Pues Si Ya Le estamos Venciendo Ya Este Usted Más Mejor Este Cuídese Mucho Y que Y que Dios Lo bendiga Buenas Noches Gracias Un saludo Muy especial Para Mi gente De De Estados Unidos Que nos Están Viendo Es una Alegría De verdad Llegar A Otros Países Un saludo Para Mis Paisanos Que están Fuera De Pero Besotes Para Ustedes Espero Que se Estén Cuidando Mucho Ya A ver Bueno Vamos a leer Comentarios Dice Este Un saludo Para Olga Para Jason Dice Saludos Para ti Linda Que hermosa Eres Un saludo Para Noel Un saludo Para Fabricio Un saludo Para todos Ustedes Chicos A ver Para las Personas Que recién Se andan Conectando Este Por favor El El tema De hoy Es Le darías La contraseña De tus redes Sociales A tu Novio Por favor Este También Chicos Compartan El video Para así Llegar a Más Personas Y quiero Mandar Un saludo Para Johnny Que nos Está Viendo Desde Chota Un saludo Muy especial Para ti Vamos a Contestar La siguiente Llamada Upsi Corto No avanzamos En contestar Dice Hola Carlos Alonso Dice Hola Saludos Para Carlos Alonso De la Heroica Ciudad De Tacna Un saludo Muy especial Chicos Para las Personas Que no Comentario Ahí está Está anclado Y nos Pueden Llamar Ya Este A ver Un saludo Para Este Casi Me pasó Para Jorge Malcabecerra Un saludo Muy especial Para ti A ver Este Que nos Dice Acá Steven Hola Ruth Yo no daría Mis contraseñas A nadie Saludos Dice Pues Yo Aunque no Tenga que Ocultar Nada Osea Aunque yo Sea 100% Fiel Osea Porque si Lo soy Soy fiel Soy fiel Este No daría La contraseña A nadie Porque es Personal Así Yo no tenga Nada que ocultar Aló Buenas noches Con quien Tengo el gusto Joaquín Joaquín De que lugar Nos estás llamando De donde Ah ya Ok Dígame Este Usted Usted daría La contraseña Se le acabó Su saldo Amigos Dice Ruelito Contraseña Nunca Dice Pues si Hay algunas personas Que no les gusta Dar la contraseña A mi tampoco Es una Digo que no No hay confianza Ya A ver Bueno chicos Sigan compartiendo El video Por favor Compartan Compartan Para llegar así A más personas Ya Vamos a contestar La siguiente llamada A ver Aló Buenas noches Con quien Tengo el gusto Hola Bueno Las personas Que Que nos Quieren Llamar Por favor Este Pongan Recarga Así Para que no Se les Les corte La llamada A la mitad Dice Saúl Hola Saludos Desde Ventanilla También quiero mandar Un saludo Muy especial Este Para La señora Verónica Que nos está viendo Desde Yurimaguas Un saludo Para ti Mamita Espero que estés Muy bien A ver Dice Un saludo Para Claudio Líbido Dice Hola Ruta Estás muy guapa A ver Chicos Este A ver Comenten Sobre el tema Ustedes creen Que estaría bien Que Demos Las contraseñas De nuestros Redes sociales A las demás Personas O Darían ustedes La contraseña De sus redes A las personas Que más quieren Obvio Bueno Mi punto de vista Es que no Y punto Dice Leonardo Grandes Saludos Desde el Rimac Dice Anderli Chinoapasa Un saludo Para Miguel Que nos está viendo Desde Guamachuco Dice Un saludo Para Junior También Para Percy Que nos está viendo Desde Tingo María Un saludo Muy especial Para ustedes Ya vamos a contestar La siguiente llamada Aló Buenas noches Con quien tengo el gusto Aló Buenas noches Buenas noches Henry Barbosa Henry Barbosa ¿De qué lugar Nos está llamando Henry? Me llamo De acá De Argentina De Argentina Así es Ya Dinos Tú darías La contraseña De tu Facebook A tu novia A tu novia O a tu novio Ah perdón A tu novia Creo que sí Porque es algo De confianza De pareja ¿No? Al contrario A veces Cuando se culta algo Se puede llegar A A Descubrir Muchas cosas Pero Sería lo conveniente Compartirlo ¿No? Para que Porque eso Significa confianza Que te amo Ah pues Pues sí Algunas personas Ven eso Que dar la contraseña Es un tema De confianza Pero amigo Hay algunas personas Que Bueno Cada persona Tiene su punto de vista ¿No? Claro Claro Bueno Como le digo Le repito Es tema De confianza Que debe haber Entre ambas partes Y sobre todo Eso debe haber Una celebrada ¿No? Y eso significa Respecto de Ven si tiene Entre la pareja Ah Pues Pues sí Pues sí Adiós Quizás tiene Quiere mandar saludos A alguien Saludos Para toda la gente De Cajamar Que me escucha A mi gente De Socota Que nos están viendo Y a Alex Y a Iván De Grupo Cajamarquina Bonita Y a Charnel Un abrazo Para todos ellos Allí en Perú Ay muchas gracias Por llamar Que tenga buenas noches De igual manera Gracias Bye Este Quiero mandar un saludo Muy especial Para Abigail Díaz Díaz Que nos está viendo Un saludo Para ti Guapa Espero que estés bien A ver Chicos Este Sigan comentando El tema de hoy Es Darían la contraseña De sus redes sociales A su novio Dice Antonia Hola bonita Saludos Desde Arequipa A ver A ver Chicos Por favor Pueden hacer Sus llamadas En vivo También Este Y comentarnos Y también Compartan El video Por favor Para así A llegar A más personas Dice Dice Yo si le daría Mi contraseña Dice Pues si hay Algunas muchas personas Que de verdad Si dan su contraseña Dice Mero Calderón Yo si doy Mi contraseña Pero si me da La suya Porque Pero que haya Confianza No Ruth Es privado Dice Ah pues Ajá Bueno Eso también Quería tratar Si me das Te doy Si no No Pero A ver Pero La persona Que tiene Dos cuentas O sea Yo también Tengo dos cuentas No Pero Pero igual No voy a dar Mi contraseña De verdad Ya bueno Dice Invert Yo no daría Mi contraseña A mi pareja Dice Porque si se aman De verdad No debe de haber Desconfianza Saludos Desde Moyubamba Bueno Pensamos lo mismo Amigo De verdad Pensamos lo mismo Dice Si esa Hola paisita De que provincia De Cajamarca Eres Saludos Dice De Villavista Chicos Soy de Jaén Soy de Jaén Pero por el momento Me encuentro en Lima Este No puedo viajar Vamos a contestar La siguiente llamada Aló Buenas noches Con quien tengo el gusto Hola amiguita Te hablo acá De Cutervo Omar Omar De Cutervo Buenas noches ¿Cómo estás Omar? Ahí Todo bien Pues Este No Solamente para decirte Lo guapa que estás Lo linda que estás Y Bueno Si te quisiera mandar Un saludo Para mis amigos Salud a Cutervo Para quien quieres mandar saludos Adelante Ya Para mis amigos Cristian Para Michael Para Para Jorge Para ellos Que mis amigos No Allá no Allá no Y nada Deciste que está guapa Está bonita Siempre que sigo Muchas Muchas gracias Amigo No te olvides De compartir El contenido De la página ¿Ya? Sí Siempre Siempre Díganme que Me encanta Muchas gracias Besos Besos Para ustedes Que tengan Buenas noches Cuídate Mucho Bye Qué lindo Las personas Que son amables Con nosotros De verdad Muchas besos Para ustedes Este Dice Smith dice Llamo Y me dice El usuario Que ha llamado No se encuentra Disponible Chicos Debe ser Porque hay Demasiadas Llamadas Que están entrando Y estamos Este Este Contestando A todas Las que podemos Ya Dice Saludos Desde Lima Comas Dice John Dice Ga 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 Da Qué raro nombre En serio Yo si Yo no le daría Dice Pero si me da Ella Yo también le doy Pues Pues sí Si me das Te doy Si no No Chicos Por favor Compartan el video Por favor Para llegar así A más personas Un saludo Para Miriam Cercado También Para esa Gua Para esa belleza Que nos está Viendo A ver Hola Buenas noches Con quien Tengo el gusto Ya les dije Chicos Si es que van A llamar Por favor Pongan su recarga Para que no Estén Haciendo El roche Que se corta La llamada Este A ver Chicos Para las personas Que recién Se andan conectando Este El tema De hoy Es Darías la Este La contraseña A tus redes sociales A la persona Que quieres A tu novia A tu novia A tu mejor amigo Este Pero hay algunos casos Que cuando das La contraseña En tu facebook Pum Se termina La relación ¿Saben por qué? Porque la chica Encontró diciendo Hola guapo Hola preciosa Hola bonita Y pum Empiezan los problemas De verdad A ver chicos Coméntanos Por favor Este Como le están pasando Y coméntanos Se darían la contraseña De su facebook ¿Ya? Quiero mandar saludos Para Darwin Juanca Un saludo Para ti Vamos a contestar Otra llamada Aló Buenas noches ¿Con quién Tengo el gusto? ¿Cómo le están pasando? ¿Cómo le están? Ya bueno Vamos a A mandar saludos A nuestros auspiciadores Chicos A ver Ay Hacen dormir Si un niño Así que chicos Sigan comentando Ustedes Que ahorita Leemos todos Sus comentarios Queremos este Queremos mandar este Un saludo A nuestros auspiciadores ¿Ya? A ver vamos Dice Este programa llega Gracias a Mar de Copas Cevichería Restobar Karaoke Ubicada en Girón La Cantuta Número 628 Capacñá En Cajamarca Vayan a su página Dejen su like Y saquen el número De Deliver Porque tienen unos ceviches Buenazos Inquisitos Que te dan bien Taipa Y también la promotora Y productora De eventos Da Hot Party Este En Cajamarca Que para el próximo año Tenemos un evento Inmenso Con Raúl Romero No se lo pierdan Va a estar increíble También la cevichería Y el Rincón Marino Girón Luis Alberto Sánchez Número 135 A espaldas de la policía De tránsito Fonavi Uno en Cajamarca Chicos También métanse a su página Y manden Un delivery Manden a pedir un delivery Pidan un delivery Ajá Eso Y apoyos y parrías El hawaiano Ubícanos en la vía De evitamiento Sur 2486 Por el Puente Amarillo Cajamarca Delivery 949-571-277 Chicos Apunten el número De delivery 949-571-277 Y pidan su delivery Que también le sirven Bien Buenazo Te dan hasta con yapa Ya Bueno Si ustedes quieren ser Nuestro auspiciador También Quiere hacer crecer Su negocio Quiere que sus ventas Aumenten Este Envíenos un mensaje A la página Para que ustedes También puedan ser Nuestro auspiciador Y así poder Hacer crecer Su página Su negocio Y aumentar Sus ventas Así que chicos No se queden Con las manos Cruzadas Y empiecen a mandar Su mensajito Ya Ok Este dice ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Ruth En Facebook Me encuentran Como Ruth Vasquez Y en Instagram Como Ruth Vasquez 18 Vayan a mis redes sociales Subo todos los días Contenido muy especial Para divertir a todos ustedes Hago preguntas Buenas Dice Steven Hola vecina Saludos para el chino Él dice Que si daría Las contraseñas De sus redes Es pisado Pues si Las personas que son pisadas Siempre dan sus redes sociales A ver chicos Este Las personas que recién Se andan conectando El tema de hoy Darías las redes sociales De tu Face Darías la contraseña De tus redes sociales A la persona Que más quieres Este Ya Bueno Chicos Por favor Compartan el video Queremos llegar a más personas Un saludo para Ineida Reyes Un saludo para ti preciosa Espero que estés bien Bueno Vamos a habilitar de nuevo Las llamadas Nos quedan Nos quedan 20 minutos Chicos Todavía Hasta las 10 Ay 20 minutos Todavía Carajo Si con eso estoy Acuérdense Ahí está A ver Dice Pásame tu número Para llamarte Chicos El número está ahí El número está ahí Ahí en la primera En el primer comentario Ahí está Dice Martincito Hola Guapa Dice Hola Martincito ¿Cómo estás tú? A ver Vamos a contestar Otra llamada Aló Buenas noches ¿Con quién tengo el gusto? Hola Señorita Ruth Buenas noches Augusto ¿Con quién tengo el gusto? Con Augusto Augusto ¿De qué lugar nos estás llamando Augusto? De Lima De Lima Ya este A ver Dinos Augusto Darías la contraseña de tus redes sociales a tu novia Sí 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 Ten que Seriamente Ten que Ten que Ten que Ten que Porque tengo años Ya Con ella Una relación Con ella A ver Dinos el nombre de tu esposa Este Vanessa Un saludo para Vanessa De parte de Augusto Que lo quiere muchísimo Ya dinos Augusto ¿Deseas mandar saludos para alguien quizás? Para tu suegra Tu suegro quizás Un saludo para mi cuñada Para mis cuñados También Para mi suegro Para mi suegra Todo eso Todo ello Un saludo muy especial para todos ustedes Muchas gracias Augusto Que tengas buenas noches Ya Buenas noches Chao Bye Chicos Mi hermana me está metiendo la mano por ahí Teddy Gómez Un saludo muy especial para ti Teddy Buenas noches ¿Cómo estás? A ver Este Dice Jordan Un saludo Desde Abancaya Purimac Dice Luis Enrique Dice Ella tiene Gilazos A ver chicos Para las personas Que recién se andan conectando El tema de hoy ¿Darías tu contraseña De tus redes sociales A la persona que más quieres? Pues En mi lugar No Porque dar la contraseña Este Vas a terminar tu relación Súper rápido Es mi sobrino Está quitando mi teléfono Vamos a contestar otra llamada Chicos A ver Aló Buenas noches ¿Con quién tengo el gusto? Ricardo Ricardo ¿De qué lugar nos estás llamando Ricky? Ya está de Lima El Callao Wow Un saludo para toda la gente De Callao A ver Dinos Ricardo ¿Darías tú la contraseña De tus redes sociales A tu novia? No Porque O sea Eso diría Como se llama Que está desconfiando Y cuando hay confianza Uno debe confiar De todo Su pareja ¿No crees? Pues sí En eso tienes razón Porque si tú das La contraseña Este Ya se malogra La reacción La relación Pues eso 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 es lo que trato De decir yo Ya bueno Sí Eso quería decir Estamos iguales Pensamos iguales Ya bueno ¿Deseas mandar saludos Para alguien? Sí Saludos Para la gente Chiclayo Del norte De Pomalca Saludos Para María Mamre Arialita Mi familia Un saludo Para todas esas Bellezas También ¿Algo más Que deseas agregar Un saludo Para tu suegra Quizás No nada Nada que ver No tengo Seguro Ok 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 Que tengas Buenas noches Ricardo Igualmente Cuídate Adiós A ver Dicen Saludos Desde el penal De San Juan De Luriancho Pabellón Ve Dice No sean mentirosos En el pabellón No te dejan Tener teléfono Ok A ver Vamos a seguir Leyendo comentarios Dice Saludos Para la gente De Talara Nos dice Mario Rivas A ver Chicos Ahora sí Vamos a leer Comentarios De pase Vamos a mandar Saludos Para todas Las personas Que nos están Viendo Dice De jaja Que floro De la confianza Todos sabemos Que corremos riesgo Ahí Siempre hay algo Que esconder ¿Quién dice No miente? No Bueno Este O sea Siempre va a haber Alguien Por ejemplo A las mujeres Siempre va a haber Alguien Que te va a decir Hola bonita Hola princesa Hola bebé Te van a decir así Algunos confianzudos Y eso a tu pareja No te va a gustar Porque Aunque tú No lo hagas caso Eso siempre le va Este Molestar a tu pareja Yo creo que Eso Aunque no tengas Nada que esconder Aunque yo No tenga nada que esconder Nunca le daría La contraseña De Facebook A mi novio A mi esposo Sí Pero No, no, no A mi novio No Dice Guaman Dice Hola saludos Desde Ferreñafe Mafre Dice Hola desde Argentina Marco nos está viendo Desde San Borja Dercy Desde Tangna José Vilches Ah Vamos a ver Dice Aquí Daniel Dice Hola Ruth Linda eres Bueno yo sí daría Mi contraseña Dice De Facebook A mi pareja Porque creo en el amor Lo soluciona todo Pase lo que pase Saludos para el barrio La Florida De la hermosa ciudad De Cajamarca Un saludo muy especial Para ustedes Chicos Los adoro A todos Las personas Que nos están viendo Y más a las personas Que comparten Compartan Chicos Doctora Corazón No eres tú Dice Bueno sí chicos Yo para dar consejos Del amor Soy Pero en el amor Soy un desastre Ya bueno Vamos a seguir leyendo comentarios Dice Giancarlos Dice Hola guapa Saludos desde Cañete Lima Un beso mi amor Te ves hermosa Muchas gracias Gracias a todos ustedes Que nos están viendo Chicos Rogelio Dice Saludos para Carabayllo Saludos para Santa Cruz Dice Reinaldo Para Piura Para Para Lambaye Que un saludo muy especial Para ustedes Besotes Pasó un ratón Que se me asusta Vamos a contestar Otra llamada A ver Aló Buenas noches Con quien tengo el gusto Hola 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 Uy se cortó la llamada En todo caso Vuelva a llamar Por favor Lo siento De verdad Saludos desde Moyo Bamba Dice José Medina Aló Buenas noches Hola Hola Buenas noches Con quien tengo el gusto Darwin Huanca Darwin Huanca De que lugar nos estas llamando Darwin Detingo María Detingo María A ver Dinos Darwin Darías la contraseña De tus redes sociales A tu A tu novia No dependiendo No como Según como hay comprensión Debería de ser Pero Si uno nada No tiene que tener Mamá Se lo daría Según Es una mamá Que nada No tiene que Esconderle nada Pues si Tienes mucha razón Dinos Quizás quieres mandar saludos Para alguien Para tu suegra Para tu suegro Para tus cuñadas Tus amigas Tus primos Bueno Para mis primos Porque yo estoy Desoltero Por ahí Bueno Buenas noches Ay Ya Ya Muchas gracias Que tengas buenas noches Muy bien María A ver ¿Qué es ? Ay Chicos Quiero mandar un saludo Para Para Eduardo García Hanama En Yurimaguas Un saludo muy especial Para ti Un saludo para Antonio Vázquez Que veía Sonrisa Dice Chicos Compartan el video Por favor Ya estamos en La última Acá estoy viendo Un comentario Que dice Antes que De mi contraseña Que me dé El COVID El día Que mi Que mi novio Me diga Este Dame tu contraseña Yo le voy a decir Este Dame un fuerte abrazo Porque después Que leas mi celular Te voy a extrañar Un buen Pero no Yo no tengo nada Que ocultar Chicos Yo soy 100% fiel Así que Métase con una caja Marquina Que somos 100% fiel Aló Buenas noches Con quien tengo el gusto José ¿De qué lugar Nos estás llamando? José De San Juan De San Juan De Lurigancho Un saludo muy especial Para José A ver Dinos José ¿Darías la contraseña De tu Facebook A tu novia? A mi novia Tengo la confianza Y ya tiene la confianza Tengo la confianza Porque yo creo Que todo Transparece Bueno Bueno si hay algunas personas Que se de verdad Se quieren tanto Y se dan la contraseña Tengo la confianza Y la confianza Porque yo creo Que confío en ella Y ella confía en mí Normal Pues sí Mientras que no Cuando me la roban En las monteras ¿No? Para eso se habla ¿Con ver? Pues sí Tiene mucha razón Muchas gracias Por llamar Ajá Chicos Hagan caso A este señor Pues sí Muchas gracias A usted Que tenga buenas noches Ajá Sí Tiene mucha razón Muchas gracias Buenas noches Ay chicos Los adoro a todos ustedes Ay ya Bueno Mi último dato Que quería decir Es que Miren Yo digo que A ver este Cuando Si alguien me pide Mi contraseña Y estoy 100% Segura Que ese chico Va a ser para mí Y para siempre Ahí sí Le daría mi contraseña Ajá Ajá Merci Dice que un rato Pasó por arriba Ajá 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 Perdón Chicos Pero Me dio Me dio un ataje De risa Lo que pasa Es que Poco a poco Voy perdiendo Los nervios Y como que Ya me voy Soltando un poco Más Ajá 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 Tres llamadas Más Nada más Y luego ya Cortamos Aló Buenas noches ¿Con quién Tengo el gusto? ¿Qué tal? Buenas noches Mi nombre es Alan Mendoza Hola Alan ¿De qué lugar Nos estás llamando? De acá de Lima Este Dinos Este Le Le darías la contraseña De tu Facebook A tu novia Ah Puede ser Que sí Claro Cuando me conozco Y como tienes Entre ambos Sí Ah Pues Tienes razón Pues Algunas personas Sí Sí dan su contraseña Pero algunas no Porque eso Creo que te hará Terminar la relación Porque siempre Va a encontrar algo Claro Es sencillo Es rápido Con mi confianza Entre ambos Siempre es mucho ¿No? Pues sí Claro Claro Esa 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 Muchas gracias Amigo Que tengas buenas noches Tengo más Gracias Te veo Bye Ay Aquí me están preguntando Un chico ¿Existe el para siempre? No chicos Perdón Este Creo que hace rato Dije que Para siempre No No existe para siempre O sea Que va a durar conmigo Hasta que Donde yo me muera Pues Quise decir eso Pues Eso casi Tiene que ver Como un para siempre ¿No? Porque hay personas Que duran para siempre O sea Hasta que se mueran Eso es para siempre Creo que yo Un saludo Para Edwin Ángel Guamán Un saludo Especial para ti Vamos a contestar La penúltima llamada A ver Aló Buenas noches ¿Con quién tengo el gusto? Hola ¿Qué tal? Marco Disculpa No te escuché ¿Puedes repetir tu nombre? Mi nombre es Roberto Roberto ¿De qué lugar nos estás llamando Roberto? Yo vivo en Surco En Surco Dinos Roberto ¿Deberías la contraseña De tus redes sociales A tu novia? Bueno Yo ya pasé por eso Y en un principio Sí Dimos la contraseña Uno cada uno Pero después Se volvió conflictivo Y decidimos mantenerla Cada uno Su propia clave Pues sí Yo digo que siempre Va a encontrar algo ¿Sí o no? No Más que mucho Es porque a veces Claro Hay mensajes confusos O temas que a veces Quedan en el aire O personas que te escriben Que de repente Tú no controlas Entonces A veces No se puede manejar Ese tema Y creo que el principio De la privacidad Es importante Porque si tú estás con alguien Confías en lo que va a ver O conversar en las redes O en cualquier otro lugar No solo en las redes Sino en la calle O en su trabajo Pues sí Tienes mucha razón Y por eso Yo digo que es mejor Tener O sea Tener nuestra propia privacidad Claro El hecho es que Si tú ya vas a empezar A confiar en alguien Para que sea tu pareja Es porque ya han pasado Por muchas etapas De confianza Donde realmente crees Que sí Te va a hacer bien Pues no Pues sí Pues tienes mucha razón De verdad Yo pienso igual que tú Quizás quieres mandar saludos Para alguien No No Justo acá En el programa Siempre lo veo Ya Me quedé Tiene la tercera vez Que yo Uy Muchas gracias Igual me muestro Como bailaron En la transmisión De unos días atrás Con Ine Ay Somos unas locas Muchas gracias amigo Por estar siempre presente A ti A las transmisiones De verdad Sí Bueno Gracias a ustedes Y si puedes Saludos Ya Un saludo muy especial Para ti Bye Bye Vamos a contestar La última llamada Me encanta Que hayan personas así Tan educadas Que nos cuenten Sus cosas Y me encanta De verdad Las personas Que no son morbosas Y Lindas personas En serio Ok Vamos a contestar La última llamada Quien será la afortunada A ver Aló Buenas noches Con quien tengo el gusto Hola Hola Con quien tengo el gusto Hola Con Juan Carlos Juan Carlos De que lugar Nos estás llamando Arequipa Un saludo muy especial Para ti A ver Dinos Juan Carlos Le darías la contraseña De tu Facebook A tu novia Pues si Tienes mucha razón Quizás quieras mandar Saludos Para alguien Muchas gracias A todos ustedes Que tengas buenas noches Amiguito Bye Puedes desactivar A ver Dice aquí Juan Carlos Meneses Dice Para que Una relación Seria Que se mantenga Estable Y sólida Se base En el En el respeto La sinceridad Sinceridad Lealtad Fidelidad Bastante Comunicación Confianza Y tolerancia Tienes mucha razón De verdad Mayormente En una relación Este Tiene que ser El respeto Y la confianza Y la comunicación Es lo más importante Chicos Este En Facebook Me ponen ayer Como Ruth Vásquez Y en Instagram Como Ruth Vásquez 18 Así que vayan Y Síganme Por favor Este Quiero mandar un saludo Muy especial Para Giam Nelson Que nos está viendo Desde Desde Cajamar Con un saludo Muy especial Para ti Amiguito A ver Que dice Daniel Dice Saludo Ruth Para ti Eres muy hermosa Soy tu fan Dice Felicitar tu programa Muy bonito Que siempre nos Entretiene Veo que eres una persona Muy carismática Cuídate Nunca cabes Bueno Bueno chicos Algún día Tendremos La oportunidad De conocer Todos Quizás Hacemos un evento Y todos Acudimos Y me van a conocer Soy una persona Muy reilona De verdad Este De verdad Me encanta Siempre sonreír Ya Bueno Este Que bonito Suspiras Dice O sea Yo ya no sigo Este Ya no voy Suspirando mucho Porque antes Suspiraba Demasiado Todo el rato Quiero mandar un saludo A los auspiciadores Últimos Bueno chicos Quiero mandar un saludo Muy especial A nuestros auspiciadores Este programa Llega gracias A Mar de Copas Cebichería Restobar Karaoke Ubicado en Girona La Cantuta Número 628 Capac Ñan En Cajamarca Pidan su delivery Por favor Que están buenas Dan ofertas También Promotora y productora De eventos Da Hot Party En Cajamarca También La Cebichería Rincón Marino Giron Luis Alberto Sánchez Número 135 Espaldas de la Policía De Tránsito Fonavi 1 En Cajamarca También Apoyos y Parrillas El Jawayano Ubícanos En vía de habitamientos Sur 2486 En el Puente Amarillo Cajamarca Delivery 949-571-277 Chicos Apunten el número De delivery 949-571-277 Bueno chicos Este Si ustedes quieren ser auspiciadores De nuestro programa Pueden enviarnos un mensaje A la página Y hacer este Crecer tu negocio Dice Giam Nelson Quiero llamar Puedes llamar Giam Nelson Puedes llamarme al número de siempre Este está habilitado por el momento Y puedes darnos tu opinión ¿Ya? ¿Ya? Dice Saludos Algunas personas están comentando estupidez Dice Dice Mandar la vida de la vida del Salvador Y ya Gracias O sea ¿En serio? Dice También hay aspicio a las cucardas Dice A ver A ver Chicos Ya nos vamos a ir Gracias por estar en este Con nosotros De verdad Este Agradecerles a todos ustedes Por acompañarnos No se olviden de seguir a la página Recomienden Nos compartan el contenido Y Y gracias De verdad Gracias 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 Este Vamos a leer comentarios A mandar saludos Un ratito Dice Cesar Saludos desde Chile Dice Lewis Hola Dice Desde Nicaragua Dice Hola Te mando un pollito a la brasa Chicos Las personas que me quieren mandar delivery Normal Me pueden escribir al inbox Yo te paso mi dirección Y me mandas pollito Aunque no quiero engordar Ya estoy súper gorda Dice Saludos desde el Bram Dice Que Casi leo Aquí Gracias Chicos Por estar conmigo La verdad No les quiero dejar Quiero seguir hablando Con ustedes Santos Alberto De saludos Desde Este Suyana Repite tu Instagram En Instagram Estoy como Ruth Vasquez Dieciocho Así Ruth Guión bajo Vasquez Dieciocho Bueno chicos Gracias por estar conmigo Síganme en Facebook Como Ruth Vasquez Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias por Por todo Este Compartan el video Gracias por estar conmigo Los adoro a todos ustedes No se olviden de seguir a la página Este Cuídense mucho Para Un saludo para Edson Fernández A Acevedo Saludos Desde Yurimaguas Cariño Cuídate Bastante Un saludo muy especial Para ti Muy especial De verdad Gracias Chicos Los quiero Mucho Hasta otra oportunidad Bye Los quiero Besos para todos Ustedes Que tengan Buenas noches Buenas noches